juguito del valle este y el de manzana son mis favoritos yo se que va a decir raza que bueno esa media tiene un chingo de azúcar todo tiene azúcar la neta hoy en día todo hace daño así que pues la chingada la neta pero basta de cosas otro videito aquí en el canal bienvenidos todos la neta gracias por el apoyo una vez más ahí la llevamos como no queriendo y como de un principio lo dije o no sé si lo dije estos videos que subo son para principalmente para mi son para guardar un recuerdo de a lo que me dedico de lo que nos dedicamos aquí en mi canal y yo es simple y sencillamente es guardar un recuerdo pues nadie sabemos cuando nos vamos a ir y si me toca a mi pues en los próximos días próximas semanas que ya no esté pues de perdida y les queda el recuerdo de los videos así que ánimo hombre no pasa nada bueno en esta ocasión vamos a hablar de cuál es el proceso cuando empiezas a armar un motor o sea lo primerito después de tener el blog ya cortado de align board que es el corte en medio y empezar a checar los metales medición interna de todos los metales lo que es la circunferencia la luz entre los metales y el cigüeñal que es vital igual la luz entre las bielas y el el cigüeñal también los metales pero miren vayamos a la acción aquí tenemos el blog que ya pues se le dio una pinche lavada encabronada porque estaba muy sucio este es una S41 de un bochito fuel injection como si como se darán cuenta los agujeros también grandotes porque lleva botadores hidráulicos pero la verdad yo nunca les vuelvo a poner hidráulicos yo les pongo sólidos y asunto arreglado fierro contra fierro aquí ya está puesto el cigüeñal aquí están las marcas de los metales que deben de ir hacia arriba recuerden que los metales del medio son los únicos que van en dos piezas aquí está la letra B esta es la letra A yo así los marco entonces este ya está girando miren como ven ahí ya gira obviamente pues le pones poquita grasita ahí poquito yo le pongo de este que es una mezcla de varias de varias grasas para quebrar los árboles por ejemplo esta de Riven de este de Joe Gibbs muy chingona y también ah pues esta también es del Joe Gibbs entonces yo todas esas y también lo de los árboles de levas la roja mezclo esa y la de las rojas y termina así esa mezcla que está muy chingona entonces como se fijan aquí gira obviamente porque nada más está descansando en los metales todavía falta poner esta mitad encima de esta y torquear los tornillos primero a 20 libras y posteriormente a 35 entonces ya que esté esa parte aquí cerrado torqueado ahora sí vamos a proceder a girarlo para que esto esté perfecto cabe resaltar que este block ya fue medido con un micrómetro de interiores es una barra larga aquí les voy a poner una foto de este micrómetro de interiores con ese ya que pones los metales en el block lo cierras lo torqueas con los puros metales del centro lo torqueas a 35 libros final y de ahí con el micrómetro de interior lo vas midiendo 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 sabes que tiene tantas milésimas de tolerancia fierro mides el el cigüeñal y con eso ya te das una idea de cómo andamos si el corte está bien el corte está mal entre el block y el cigüeñal entonces esa esa es la parte que vamos ahorita aquí tenemos ya la otra mitad puesta ya tenemos la mitad A y la mitad D puesta el cigüeñal que ya se le hizo el trabajo de 8 pernos porque este va a ser un 1915 que es el próximo motor que va a estar a la venta ahí está el cigüeñal adentro y el torque lo pusimos a 20 libras ahí están 20 libras de hecho ya le dimos una llegada a los tornillos con a las tuercas con 20 libras miren ahí truena ya ahí están 20 libras las 6 ya están torqueadas a 20 que es el primer paso entonces qué hacemos para saber si vamos por buen camino agarramos esto y lo ponemos aquí vamos aquí a ponerlo 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 y le damos hacia enfrente y hacia atrás ahí vamos excelente se mueve hacia atrás hacia enfrente chequense ahí la llevamos atrás enfrente atrás enfrente ahora el próximo paso es terminar de darles el torque final que son a 35 libras y le volvemos a hacer la prueba ahora con binoculares bueno déjenme los quito ya le di el torque final a 35 libras a cada uno de los 6 tuercas ok entonces vamos a hacerle de nueva cuenta la prueba de jalarlo y empujarlo para ver cómo vamos obviamente va a estar perfecto ¿por qué? porque como les dije al principio este block ya se midió con el micrómetro de interiores y quedó perfecta la luz entre los metales y los muñones del centro del cigüeñal pero aún así vamos a hacerle la prueba watch ya está puesto este tornillo que tiene entrada para rach para matraca cámara de 3 octavos lo ponemos y le hacemos para frente y para atrás chequense ahí se mueve el cigüeñal para atrás para enfrente para atrás para enfrente lo giramos ahí está girando perfecto 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 giro ese es el primer paso bueno no tanto el primer paso es cerrar line board al block luego agarrar los metales nuevecitos montárselos ponérselos instalárselos montárselos que chino bueno que ando pensando con montar bueno ponerle los metales torquear el block a 35 libras finales y medirlo del interior con el micrómetro posteriormente es revisar con un micrómetro de herradura los muñones del cigüeñal comparar la luz de los metales con el cigüeñal y ya después ponerle los metales al cigüeñal ponérselos al block y hacer la prueba que acabo de hacerle torquear primeramente a 20 libras girarlo perfecto después a 35 girarlo perfecto entonces ahorita ya vamos de gane este es el primer paso para armar un motor que sigue de aquí de aquí sigue volver a abrir el block quitarle el cigüeñal y ahora instalar los metales del árbol de levas posteriormente el árbol de levas cerrar el block torquearlo y girarlo si se está atorando pues hay que ver porque se está atorando pero así como gira el cigüeñal así debe de girar el árbol de libre si ambas cosas giran perfecto ya chingamos vamos de gane ya abrimos otra vez el block ahí está abierto ya le quité el cigüeñal y le quité los metales ahora que sigue lo que sigue es ponerle los metales del árbol nuevecitos que aquí están que van a ir aquí y aquí y aquí y en la otra parte del block ponerle estos metales y después pues poner el árbol de levas nuevecito alterado aquí lo tenemos un árbol de hengo y le vamos a poner le vamos a instalar al árbol de levas el engrane en este 1915 que va a estar para la venta vamos a usar engranes rectos para que suene bien perro ya se las abre entonces ese es el siguiente paso instalarle los metales al block luego poner el árbol torquear las dos mitades como les dije primero a 20 y luego a 35 y después con un desarmador grande este desarmador sote se mete y se gira para ver cómo anda ok bueno a la acción ya está el árbol de levas como pueden ver nuevecito ya están instalados los metales dos tres uno dos tres acuérdense que sólo el metal de la parte A es el que tiene bancada que es la bancada es el juego axial que va de enfrente hacia atrás de aquí ahorita está girando a toda madre miren gira 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 recuerden que el árbol de levas gira al a la inversa al contrario de las manecillas del reloj así es a las manecillas del reloj así es al contrario de las manecillas del reloj como pueden ver las levas esta parte picuda es el levante eso levante y esta es la duración duración levante entonces si se fijan ahí ahorita que está el botador aquí abajo figuradamente está en cero entonces ahí va girando 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 ahí empieza a abrir a empujar el botador que empuje la varilla luego el balancín y el balancín empuja el resorte y abre la válvula ahí está la válvula abierta completamente cuando la punta está hasta abajo entonces ahí está girando toda madre pero ahorita vamos a ponerle la mitad B a la mitad A y vamos a torquear alright fierro okiroki homies okiroki pues ya está torqueado a 35 ahí está el árbol de levas adentro ahí se ve ahora vamos a girarlo con este desarmador sote para ver que nada lo detenga 35 libras vamos a girarlo perfecto miren cambor perfecto está girando girando ahí se ve dentro ahí van las levas trapa 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 que suene bien alterado cubole bueno mi gente ese fue el tercer paso cuando estás armando un motor ya se probó el puro block cerrado con los metales perfecto el cigüeñal instalado cerrado torqueado giró perfecto se quita el cigüeñal ahora se ponen los metales del árbol el árbol de levas instalado torqueado giró perfecto el paso que sigue es instalarle el engrane al cigüeñal y también instalárselo al árbol de levas para ya que estén instalados volverse a poner en el block volverse a cerrar torquear a 35 y ahora si girar ambas cosas si ambas cosas giraron perfecto ahora si ya estás listo para empezar a armar a tu motor 5 pasos se tiene que cerrar y abrir 5 veces el block para empezar a armarlo así es como se hace este asunto recuerdenlo homies continuemos con este video que se está poniendo interesante un poquito largo pero pues ya me dijeron que los hiciera un poquito más largos entonces lo que estoy haciendo es grabándolo en secciones hoy es otro día y pues hay que seguirle con este tema de la armada del motor bueno como pueden ver aquí ya se le instaló el engrane al árbol de levas es un engrane de acero es un engrane recto de dientes rectos que mucha gente dice oye pero pues de que sirven esos engranes si nada más hacen ruido o sea el chillido el chillido ese que hacen no no es eso nada más ese chillido lo hacen por la fricción entre los dientes rectos tanto del árbol de levas como del del cigüeñal miren chequense chequense ya está también instalado obviamente el metal acuérdense que el pin el hoyo del pin siempre debe ir hacia el flywheel aquí está el engrane recto del cigüeñal aquí está el espaciador el engrane de bronce del tiempo y el candado y aquí está el engrane del árbol de levas ¿por qué hacen ese rechinido? pues por la fricción que hacen al entrar un diente en el otro así por eso hacen ese zumbido ese rechinido que mucha gente dice ay no es que es muy molesto si hay gente que le molesta obviamente pues el hecho de tú escuchar ese zumbido ese sonido es porque sabes que el motor trae engranes rectos pero el gran beneficio de usar engranes rectos en un motor es que el motor queda 100% libre de fricción acuérdense que los engranes helicoidales originales pues son cruzados son helicoidales como el mismo nombre lo dice son como este chéquense este es un engrane helicoidal se fijan como están en diagonal y este es el engrane recto están completamente rectos helicoidal en mi mano rectos comprados ahí está la gran diferencia ahora ustedes van a decir oye pero porque los engranes originales de los bochitos no hacen ruido ok número uno el engrane del cigüeñal helicoidal original es de acero es de metal y el engrane del árbol de levas original acuérdense que es de antimonio antimonio con aluminio así que es de aluminio entonces pues el acero con aluminio pues cual fricción o sea si hay fricción pero no ocasiona ruido por eso no hacen ruido entonces los engranes rectos por ser metal y metal por eso hacen ese ruido pero la neta los engranes rectos si te liberan mucho el juego axial del motor siempre lo mantienen a toda madre o sea no existe una fricción hacia adelante no sobre todo a altas revoluciones yo por eso lo recomiendo mucho la neta los últimos dos motores que armamos para la venta decidimos ponerle engranes helicoidales originales de acero el del cigüeñal y de aluminio el del árbol de levas comprado el de aluminio por eso no hacen ese sonido pero en este 1915 que como les dije va a estar a la venta en este si le vamos a poner en rectos para que se oyen chingones como la ven bueno el paso que sigue ya que están instalados los metales los metales los engranes ahora vamos a volver a ponerle los metales el cigüeñal y los metales del árbol de levas vamos a instalar el cigüeñal vamos a poner el árbol de levas en su posición vamos a volver a cerrar el bloque torquearlo y ambos componentes deben de girar perfecto esa es la misión que sigue ok a darle ya me puse los binoculares bueno ya está el cigüeñal instalado con los metales verdad ahora chequense esto que es lo importante yo siempre a los engranes les hago esas dos rayas porque porque en medio de esas dos piezas va el engrane del árbol de levas que tiene la marca esa marca ok tú al momento de poner el árbol de levas justamente aquí significa que el árbol de levas prácticamente está en cero miren vamos a girarlo un poquito para abajo ahorita vamos a poner los metales de aquí que de hecho falta uno ah cabrón donde ah pues se quedó se quedó pegada la bancada del árbol aquí ah cabrón que te pasa hijo que te pasa salte salte válgame llora ah ya está ahí está ahí está vamos a poner este metal aquí le damos con poquito así le tentamos así con el dedo que esté al 100 ahí está ahora que hacemos vamos a poner el árbol de levas miren se acuerdan que ahí está la marca esa marca va a ir allá entonces lo colocas así aquí luego ya lo bajas lo bajas lo bajas hasta que quede ahí ya está puesto el árbol de levas y el cigüeñal aquí lo puedes girar miren ahí está ok ya está el cigüeñal y el árbol de levas adentro del bloc ya está cerrado el bloc y ya está torqueado a 35 libras igual hay raza que les da más de una vez alguien dijo que le daba 50 cabrón es un chingo yo les doy 35 libras la neta entonces ya lo torqueé ya está aquí torqueadito ya está instalado el tornillo ahora vamos a girarlo para ver que todo esté perfecto cigüeñal árbol de levas ya está puesto el tornillo y tarán perfección ahí está girando el árbol de levas está girando el cigüeñal todo al chingazo para enfrente y para atrás para enfrente y para atrás para enfrente y para atrás al 100 al 100 entonces con esto ya terminamos lo que serían los primeros 5 pasos para armar un motor sea de la medida que sea no necesariamente que sea un motor ya más grandecito que este sea de la medida que sea esos son los primeros 5 pasos como la versa bueno hasta aquí vamos a ver con este video espero los siguientes pasos pues también grabarlos para que vayan viendo qué onda con este motor este 1915 que próximamente va a quedar bien perro al rosa ya saben ahorita van los saludos déjenlos déjenlos escribo rosa para variar ya se me andaba yendo el rollo de los saludos pero aquí los tengo la neta ahí les van los saludos homeboys un saludo para el tremendo Fabiancito que me dijo carnal mándame saludos por favor no puedo dormir sea mamón no pero yo de mi parte sea mamón de mi parte pero ahí te va carnalito Fabiancito chingada madre qué raro huelen estas hojas aquí apunto los saludos pero quién sabe es el papel huele como a perfume huele muy bonito el papel no sé por qué huele rico bueno para Fabiancito ahí está un saludo para el monkey de Oaxaca es el monkey que tranza un saludo para mi tocayo Luis Mascareño para Oscar Arias para Arturo Bonet que se dice ser el peruano de Francia que nos pidió muchos saludos ahí está tus saludos carnalito Arturo Bonet el peruano francés de Francia para Manuel Aguilar Víctor Manuel Flores Ulises Herrera un saludo para el Sátiro ese me dijo mándame un saludo homeboy Sátiro ahí está tu saludo un saludo para Diego Banucci que nos ve desde Uruguay qué chingón la neta saludos carnalito para ti un saludo para Esteban García qué rollo carnal para mi tocayo José Luis Franco de Iztapalapa ese la neta la cuna de la delincuencia qué rollo un saludo para ti carnal y el último en saludar es para mi jomito Carlos Oliveira del Estado de México así que muchos saludos para todos ustedes espero les estén gustando los videos últimamente la neta no me ha dado mucha chance de grabar pero voy a retomarlo otra vez los videos ahorita ya estoy armando unos motores la neta hemos estado muy muy atareados ha habido mucho trabajo la neta gracias gracias a la raza por su confianza entregando sus carros sus carros sus motores todo la neta mil gracias hemos estado muy muy entretenidos por eso no he tenido ni chance de grabar pero espero darme el tiempo para grabar más videos gracias por apoyar recuerden suscríbanse denle like a los a los videos y comenten otra vez les pido una disculpa si no lo respondo rápido los 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 comentarios pero es que neta se agregan tantos que me vuelvo loco pero ustedes saben que se los agradezco machina y comenten los leo de voladita y por lo regular apunto los nombres y aquí los convierto en saludos bueno raza que esté muy bien nos vemos a la próxima y pórtense bien bye bye